La vida de Orozco es una de las grandes historias del arte moderno, llena de drama, desafíos y logros excepcionales. Orozco finalmente tiene la oportunidad de pintar junto a sus colegas en la Escuela Nacional Preparatoria de México. Este es un retrato que evoca el estilo artístico del muralista mexicano y que abre una ventana a su vida interior, sus pasiones y convicciones. Orozco, Hombre de Fuego, 75 aniversario luctuoso de José Clemente Orozco, estreno viernes, 18 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.